La historia que quiero vivir, un viaje al pasado mexicano, a la manera de José Manuel Villalbando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes, los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalbando aquí en una emisión más de este programa, La Historia que Quiero Vivir, que hoy estamos transmitiendo en vivo, por supuesto, aquí en los estudios de Radio Fórmula, a través del 103.3 de FM, en el 970 de AM, naturalmente. Ya lo saben, aquí en la capital de la República Mexicana, en algunas que otras ciudades del país donde cada vez creo que la batalla está más dura, pero vamos ganando otra vez de nueva cuenta. Llegamos a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde existe Internet, a través de la página www.radioformula.com.mx. A saludarlos también les recuerdo, como siempre, que están a su disposición nuestras vías electrónicas para comunicarnos, ya sea mediante el correo electrónico villalpandohistoriador.com o bien el Facebook Villalpando y la Historia. En este día, sábado, 5 de mayo, exactamente 5 de mayo, en el que, por supuesto, hablaremos de esta efeméride nacional importantísima. Miren, a veces me critican y me llegan mensajes de que cada año repito algunos temas. Pues en efecto, hay algunos temas que yo creo, y perdón quienes discrepan de lo que yo siento y considero, que deben ser necesariamente reiterados. Y quizás algunos de ellos son, como por ejemplo, en septiembre, el mes de la patria, los programas acerca de las razones de la independencia, o bien el día de hoy, cuando conmemoramos con mucha emoción, por lo menos yo, y con mucho orgullo, una gran victoria mexicana, no en lo militar, sino sobre todo en lo moral y en cuanto a la dignidad nacional, como ahorita lo platicaremos, porque la moraleja es que los mexicanos, a pesar de los problemas, cuando decidimos hacer las cosas bien, podemos hacerlo. No me refiero al fútbol, ya sé que están pensando muchos en que, a ver si llegamos al quinto partido, pues no. En la historia no pasa esas cosas, y me refiero más bien cuando un grupo de hombres, arriesgándolo todo, cuando, inclusive la vida, decidieron darle a México, pues no la oportunidad de salvarse, sino la oportunidad de ser dignos, como lo platicaremos. Pero rápidamente le agradezco a Frida Mayers, que me está saludando y me pide que por favor salude a su señor padre, don Jesús García, conductor de ADOGL, con todo gusto está saludado, don Jesús García, se lo aprecio mucho. También quiero comentar que me llegó hace unos días un mensaje que es triste, de Cris Evans Silva, que me dice que le gusta mucho el programa, y que aprendí a escucharlo por su señor padre, quien era, ha sido también radioescucha de la historia que quiero vivir, pero que lamentablemente la última vez que su señor padre lo escuchó fue el 17 de marzo, pues falleció al día siguiente. Así que mi más sentido, pésame a Cris Evans Silva, y le agradezco que me lo haya comunicado esta noticia tan triste. También le agradezco mucho a nuestro amigo Rolando Orozco, allá de Puebla, que me cuenta que ya se fue al desfile de hoy en la mañana, allá en Puebla, en Zaragoza. También le aprecio muchísimo a don Arturo Alejandro Pérez Gutiérrez, que está escuchándonos en Tampico, Tamaulipas, con su señor esposa y con su hijo Máximo. Dice que le gustó mucho el programa anterior, que bueno, muchas gracias, don Iván García, que a qué opino de la película mexicana La Batalla del 5 de mayo. A mí no me gustó, no es mala, pero a mí no me gustó esta película, como que me dejó un sabor de boca extraño, porque quizás, no lo sé, hay una historia de amor en medio que yo no le veo mucho caso, y yo esperaba que las palabras de Zaragoza fueran las textuales, y las cambiaron, en fin, pero es una opinión muy personal, no sé nada de cine, pero nada más sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Y don Juan Martín, pena, ¿será pena o peña? No lo sé, me dice que está presente desde el Paso, Texas, para la clase historia del día de hoy. Bien, vamos a comenzar, pero antes, déjenme decirles algo que me acaba de suceder hace unos instantes aquí, al ingresar a Radio Fórmula, como lo hago todos los sábados, y me encontré con la grata noticia de que a partir de hoy, a las 5 de la tarde, esta emisora, tanto en el 103.3 como en el 970 de AM, estrena programa de radio, un programa dirigido especialmente a mujeres, pero lo que me alegró el corazón es que vi llegar a quien lo va a conducir, una queridísima, antigua, muy respetada amiga, y además también una de las auténticas figuras de la radio en México contemporáneo, que es doña María Teresa Aviña, Tere Aviña, de quien, no voy a hacer mayor comentario, más que, además de que convivimos en el trabajo juntos durante muchísimos años, allá en los viejos tiempos de Monitor, sí debo hacer referencia a un episodio histórico que me tocó compartir con ella, porque María Teresa Aviña, Tere Aviña, fue la declamadora oficial en la celebración del día 16 de septiembre de 2010, exactamente en el Bicentenario de la Independencia Nacional, y en esa ocasión, cuando platiqué con ella para prepararnos, y al tratar de pensar y buscar qué poesía mexicana declamar ese día, en que la patria estaba siendo celebrada en su Bicentenario, decidimos optar, no por el tradicional México, creo en ti, que a mí en lo personal no me gusta, sino por una poesía más hermosa, más íntima, más vívida, y decidimos que Tere Aviña, con su maravillosa voz, declamara en esa ocasión, la suave patria de Ramón López Velarde, y lo hizo de tal manera, que todos los que la vimos en vivo o por televisión, en esa ocasión tan especial, de veras teníamos un nudo en la garganta, con el corazón estremecido, de la emoción de escuchar tan bellas palabras, en una voz verdaderamente prodigiosa, la de Tere Aviña, a quien saludé, y le doy la bienvenida aquí a Radio Fórmula. Bueno, 5 de mayo. Las razones del conflicto, no me voy a detener mucho en ellas, porque ya hemos platicado bastante de estos temas, simplemente, de manera muy sintética, recordar, amigos, que en el año de 1862, en el mes de enero, aparecieron en el puerto de Veracruz, los barcos, y transportando a los soldados, de las potencias que en Londres, habían decidido intervenir en México, para exigir el pago de sus deudas, Inglaterra, Francia, España, venían a cobrarnos, porque México, un país tradicionalmente endeudado, como lo hemos platicado en estas últimas semanas, México no tenía para pagar, debía mucho dinero, y el gobierno mexicano, en ese año, para empezar en 1861, y principios del 62, verdaderamente estaba exhausto, sin un peso en las arcas públicas, y con un problema terrible, tanto de inseguridad, fíjense, y había problemas de inseguridad en aquel tiempo, como de, pues, poder pagar y cumplir los compromisos internacionales, ya que la guerra de reforma, que acababa de terminar, a principios, a finales de 1860, pues, había dejado, verdaderamente, agotado al tesoro nacional, y agotados también, a todos los mexicanos, cansados ya de la confrontación, entre unos y otros, y el presidente Benito Juárez, ante la circunstancia terrible, de las finanzas públicas, verdaderamente desechas, tomó una decisión trascendental, declarar la moratoria, de la deuda externa mexicana, en el mes de julio, de 1861, que en palabras simples y sencillas, significa lo que dice, aquel viejo dicho mexicano de, debo, no niego, pago, no tengo, indudablemente debíamos dinero, pero el presidente Juárez, pues, invocaba un poco, la comprensión de las naciones, acreedoras de México, para renegociar la deuda, y sin embargo, quizás, no quizás, ese era el pretexto, que estaba esperando, Napoleón III, alguna causa, algo que le permitiese, intervenir directamente, en América, y particularmente en México, se reunieron, a causa de este decreto, de moratoria, en la ciudad de Londres, los tres países, que iban a intervenir, Inglaterra, Francia, y España, lo repito, y acordaron, cobrarse, literalmente a lo chino, valga la expresión, que ofende a los chinos, por supuesto, llevando sus barcos, sus tropas, al puerto de Veracruz, que era la principal fuente, de ingresos, del gobierno mexicano, y, pues, a partir de ahí, con este pretexto, formal, se inicia, la invasión extranjera, que va a desembocar, únicamente, en la invasión francesa, porque el pretexto, de fondo, la causa real, la causa, eficiente, de esta invasión, como todos sabemos, es el intento, de Napoleón III, de, primero, tener un pie, en América, segundo, de como él decía, tratar de salvar, a la raza latina, de la influencia perniciosa, de los Estados Unidos, y tercero, tener un gobierno, títere en México, un gobierno, que le fuese útil, para este efecto, de controlar, de alguna manera, la avanzada norteamericana, pero también, para obtener recursos, había el sueño, de que México, particularmente Sonora, había minas de oro, por todo el subsuelo, y también, él quería, como ya lo platicamos, en su momento, cobrar algunas deudas, que él había adquirido, de otras personas, y que necesitaba, para que se las pagaran, un gobierno afín, que le hiciera caso, y además, le hizo caso, también, y les ayudó, a los conservadores, mexicanos, que vivían exiliados, en París, todos ellos deseosos, de hacer un cambio, de gobierno en México, de rescatar, los ideales del plan de Iguala, de traer a un monarca, extranjero, y ya, para ese momento, ya se le había ofrecido, la corona, de una, de un imperio, que aún no existía, a Maximiliano de Habsburgo, el hermano, del emperador, de Austria, todo este, todo este enredo, que hemos desentrañado, amigos, ustedes recuerdan, en varios programas, pues va a dar, como resultado, que desembarquen, las tropas extranjeras, en el puerto de Veracruz, dispuestas, a avanzar sobre México, y por supuesto, todo esto, tendrá que ser, de una manera, clara, contundente, resuelto, por los mexicanos, tenemos que hablar, ahorita que recemos del corte, de Benito Juárez, de cómo entendió el problema, y todo lo que intentó hacer, para lograr darle una salida, airosa, a esta, verdaderamente, difícil situación, de México invadido, volvemos, enseguida, y estamos de aquí, amigas, amigos, para este segundo bloque, de este día, de la historia, que quiero vivir, gracias, a don Javier Arellano, que me escribe, desde Nuevo Orleans, dice, en Nola, como dicen allá, muchas gracias, la aprecio enormemente, a mi querido amigo, Manuel García, que también me ha escrito, desde Querétaro, le agradezco infinitamente, sus comentarios, don Héctor Patiño, desde Buena Park, allá en California, que ojalá, hable un día, de Joaquín Murrieta, voy a estudiar el tema, porque es interesante, hay quien dice, que es el antecedente, de El Zorro, en fin, vamos a platicar de él, le prometo hacerlo, en alguna ocasión próxima, don Leopoldo Espinosa, muchísimas gracias, desde Ensenada, Baja California, se lo agradezco muchísimo, doña Jessica Alvarrán, que siempre los saluda, también le aprecio mucho, dice que aunque, cuando sea repetida la historia, siempre hay cosas nuevas, que aprender, muchas gracias, don Juan Carlos Milán Soto, está en la carretera, allá en La Paz, Baja California Sur, muchas gracias, don David Bravo, me saluda, y que me está escuchando, ah, que no más bien, que salude a su señora esposa, doña Ofelia Pérez, allá en Iztapalapa, con todo gusto, doña Ofelia, don David, ya están saludados, y nuestro amigo Rafita Barrios, que también siempre presente, como cada sábado, y me dice que también, le va a dar mucha alegría, escuchar nuevamente, a Tere Aviña, pues sí, porque se trata de una verdadera institución, en la radio mexicana, bueno, don Benito, no la tuvo nada fácil, cuando pensamos que, era el benemérito de las Américas, es un juicio, que por supuesto, le damos hoy en día, bueno, en su tiempo, no la tuvo nada sencilla, hay cual benemérito, ni que ocho cuartos, porque tuvo que batallar enormemente, con una serie, de los problemas propios, de gobierno, que no se trata de llegar, y dar discursos, sino que hay que hacer, cosas, y fíjense, que tuvo un problema, que parece muy contemporáneo, cuando, se firma la convención, de Londres, en el mes de septiembre, empiezan a negociar, y se firma en octubre, a raíz del decreto, de moratorio, de la deuda, de julio de 1861, inmediatamente, desde septiembre, el, los agentes diplomáticos, mexicanos, que estaban allá, en Inglaterra, informaron al gobierno, aquí en México, vía, el cable, telegráfico, que ya existía, desde Londres, a Nueva York, y luego ya, por barco, hasta México, pero se ganaban, muchos días, pudo avisar, de que se estaba, preparando, esta intervención, de las tres potencias, aún no imaginaban, la felonía de Francia, después quedarse sola, para tratar, de imponer, a un príncipe extranjero, pero en ese momento, les bastaba, con saber, que Inglaterra, España y Francia, estaban confabulándose, abiertamente, firmando un tratado, para enviar, sus tropas a México, para cobrar, la deuda externa, y esa noticia, la recibe, el presidente Juárez, desde octubre, de 1861, y por supuesto, él, un hombre muy inteligente, de inmediatamente, se puso a planear, la defensa, pero la defensa, implica, y esto es bien interesante, una visión, de estado, y de conocimiento, de la ley, y de todo lo legal, y lo jurídico, recuerden, que Don Benito, es un abogado, y conoce, perfectamente, al delillo, la constitución, y sabe, que para poder, enfrentarse, a una amenaza, de esta envergadura, gigantesca, de que México, sea invadido, requiere, detener, las facultades, suficientes, para poder, hacer frente, a la amenaza, recuerden amigos, que vivimos, en un estado de derecho, aunque no lo parezca, y ya, en su propio tiempo, el presidente Juárez, tuvo que recurrir, al Congreso, de la Unión, para pedir, se le autorizase, estas facultades, extraordinarias, que le permitirían, escuchen amigos, suspender, las garantías, individuales, tanto la libertad, de trabajo, como la, el derecho, de propiedad, inclusive, el de ser juzgados, e inclusive, el de poder, aplicar, la pena de muerte, don Benito, requería, un paquete, completo, de facultades, de poder, para poder, hacer frente, a la invasión, porque México, ni tenía un peso, ni había, anuamento, quedaban unos cuantos, cientos de soldados, nada más, después de la guerra, de reforma, y había que constituir, un ejército, había que pagarle, había que alimentarlo, había que comprarle, armas, había que darle, uniformes, había que hacer, muchas cosas, y no había elementos, y se requería, urgentemente, por ejemplo, establecer, préstamos, forzosos a la población, requisar herramientas, requisar armas, requisar caballos, requisar alimentos, requisar follaje, poder, forzar, a la población, a combatir, como soldados, ustedes creen, que los acapuastlas, iban voluntariamente, felices, dispuestos a morir, por la patria, no, los acapuastlas, eran hombres, que fueron reclutados, a fuerza, en virtud, del decreto, de conscripción, de servicio militar, que lanzó, el presidente Juárez, cuando ya tuvo, en sus manos, las facultades extraordinarias, que durante, dos meses, escuchen amigos, dos meses, el congreso, de la unión, le negó, al presidente Juárez, estas facultades, extraordinarias, se portaron, miserablemente, los diputados, de entonces, y eso, que eran, de su mismo partido, supuestamente, y al contrario, hubo quien le pidió, la renuncia, mejor, imagínense, esto es normal, en México, los congresos, en las épocas, de libertad, como lo era, el presidente Juárez, o como son, las contemporáneas, los congresos, son mezquinos, miserables, y se oponen, a todo lo que tenga, que ver, con el bien común, como lo hicieron, en ese octubre, noviembre, diciembre, de 1861, cuando se portaron, verdaderamente, mezquinos, y decidieron, que por qué, le iban a dar poder, al presidente Juárez, pues que se friegue, que renuncie, quería que renunciara, el presidente, cuando estábamos, en vísperas, de una invasión, que el gobierno, ya lo sabía, ya teníamos informes, y llegó un momento, en que después, de dos rechazos, uno, en el mes de octubre, otro, en el mes de noviembre, la tercera, quería hacerla vencida, y para esto, el presidente Juárez, tuvo que enviar, a su secretario de guerra, el joven general, Ignacio Zaragoza, a hablar con los diputados, para pedirles, por favor, que, le concedieran, facultades al presidente, para poder enfrentar, con éxito, la invasión, y se las volvieron a negar, por tercera vez, ¿saben cuándo se las dieron? A partir del día 8 de enero, de 1862, cuando desembarcan, en Veracruz, las tropas extranjeras, los diputados, pensaron, ay, si era cierto, y entonces, le dieron al presidente Juárez, las facultades extraordinarias, que había pedido, tres meses antes, así que, México, para variar, perdió, tres meses importantísimos, en la preparación, de la defensa, nacional, finalmente, el presidente Juárez, las tuvo, pudo decretar, el cobro de impuestos especiales, la requisa de bienes, de caballos, de alimentos, de herramientas, y la conscripción forzada, además, también, estableció pena de muerte, a través de una ley, la del 25 de enero, de 1862, pena de muerte, a todo aquel mexicano, que ayudase, a la invasión extranjera, y también estableció, fíjense bien, un indulto, no una amistía, un indulto, a todos los militares, conservadores, que no eran delincuentes, un indulto, a los militares, conservadores, que habían combatido, en contra, de la república, para que, si lo aceptaran, se uniesen, al ejército liberal, no es ninguna contradicción, a veces, nos escandalizamos, de que los partidos, se mezclen, y se revuelvan, pues no, ya se utilizaba, desde aquel tiempo, porque el presidente Juárez, sabía perfectamente bien, que el ejército liberal, estaba formado, por voluntarios, muy entusiastas, pero que no sabían, de la ciencia, de la guerra, y en cambio, el ejército conservador, en él, formaban parte, la gran mayoría, de los oficiales, técnicos, y científicos, que tenía, el ejército mexicano, que habían sido, egresados, del colegio militar, que habían estudiado, la ciencia, y el arte de la guerra, y por eso, los indulto, y muchos, la gran mayoría, fueron, a ayudar, al ejército de oriente, y en general, a toda la guerra de reforma, como oficiales, especializados, particularmente, en artillería, Juárez, necesitaba, de los buenos mexicanos, sea, cual sea, el partido, al que hubiesen pertenecido, y claro, la decisión mayor, una vez hecho, todo esto, porque el presidente, no podía ir directamente, a reclutar hombres, no podía ir directamente, a cobrar impuestos, no podía ir directamente, a requisar herramientas, y palas de asadones, era encontrar, quien iba, a dirigir, al nuevo, ejército de oriente, y, se fijó, en este joven, de 33, años de edad, que había nacido, en Corpus Christi, en Texas, cuando, aquella provincia, era mexicana, en 1826, y que, se había destacado, por su valor, por su osadía, por su entrega, pero sobre todo, por su lealtad, y sobre todo, por su enorme responsabilidad, y sentido del deber, llamado, Ignacio Zaragoza, por supuesto, muchos generales, pensaron, que se había equivocado, al nombrar un hombre, tan joven, tan experto, como comandante, del principal ejército, que haría frente, a los franceses, pero además, también, el presidente Juárez, fue muy claro, este muchacho, tiene agallas, es responsable, es leal, y tiene entusiasmo, porque, originalmente, había designado, al general, José López Uraga, como comandante, del ejército de oriente, y este general, antiguo, veterano, regresó, señor presidente, nos vamos a enfrentar, a los mejores soldados, del mundo, los vencedores, de Sebastopol, de Magenta, de Solferino, de África, de Indochina, los hombres de Francia, los soldados, veteranos, de aquellos ejércitos, señor presidente, son los mejores, evidentemente, el derrotismo mexicano, había hecho, su aparición, en la palabra, del comandante, del ejército de oriente, así que, el presidente Juárez, decidió, relevarlo, y otorgarle, esta, esta comisión, yo no diría, que honrosísima, casi suicida, a, el general, Ignacio Zaragoza, a quien, por supuesto, la comisión, él mismo dijo, que le quedaba grande, él no se sentía, tampoco capaz, de enfrentar, con éxito, esta responsabilidad, máxime, que en esos momentos, especiales de su vida, en esos instantes, cuando el presidente Juárez, lo está designando, comandante, del ejército de oriente, Ignacio Zaragoza, pasa, por una terrible, tribulación personal, volvemos, enseguida, y estamos aquí, amigas, amigos, para el tercer segmento, de este día, sábado, 5 de mayo, muchas gracias, don Fernando Paulina, Berillo, que me escucha, allá en Morelia, Michoacán, con su familia, me dice, gracias, don Víctor Torres, desde Pálamo, California, me cuenta, algo muy curiosito, dice que allá, en Estados Unidos, celebran el 5 de mayo, como si fuera, la independencia de México, con ofertas, y mariachis, en las tiendas, y que los güeros dicen, viva, 5 de mayo, está bien, sí, y ahorita, yo les voy a explicar, por qué creo que sucede esto, recuerden que la mentalidad norteamericana, es muy bélica, está muy inducida, hacia las acciones militares, como ya lo platicamos alguna vez, hacia sus héroes de guerra, los programas de televisión, abundan los especiales, disque de historia, que se dedican a tratar, desde a sus generales, como sus batallas, como sus soldados, como sus almas, como sus balas, sus uniformes, es bueno, hay toda una cultura, de lo militar allá, y es su forma de ser, no es criticable, y cuando, los mexicanos, van a Estados Unidos, y que de veras, quieren hacer su vida, y quieren trascender, evidentemente, adoptan, y con toda razón, y con toda justicia, y muy legítimo, este tipo de mentalidad, que en los Estados Unidos existe, de ser, en el campo, por lo menos militar, unos triunfadores, ya sé que a veces, les ha ido muy mal, pero normalmente ganan, hay que reconocerlo, y ser fríamente, serios en esto, y, México, puede ofrecer, precisamente, como parte, de una cultura exitosa, que poco hemos desarrollado, al 5 de mayo, como ejemplo, de lo que los mexicanos, son capaces de hacer, cuando pudimos, fíjense bien, pudimos derrotar, veremos, por qué razones, a los mejores soldados, del mundo, si, hubo torpezas francesas, si, para muchos dicen, que fue suerte o chiripazo, pues, ahora sí, como dice el clásico, haya sido como haya sido, les ganamos, en esa ocasión, y esto es un laurel importante, y una especie de punto, curricular, para hablar de términos, muy modernos, que los mexicanos, que viven en Estados Unidos, pueden, orgullosamente, ostentar, y si, entiendo que se les confunda, a los gringos, con la independencia, pero, de alguna manera, es la segunda independencia, también la intervención francesa, pero, más que nada, como decía yo al principio, la batalla del 5 de mayo, más allá de un éxito militar, pasajero, que lo fue así, es, un éxito, moral, de dignidad, nacional, importantísimo, pero bueno, también le agradezco muchísimo, a don Federico Flores Pérez, que nos ha hecho el favor de escribir, que está, también, escuchándonos, Daniel Peters, que es, operador de un trailer allá en Nuevo León, muchísimas gracias por su mensaje, se lo aprecio muchísimo, doña María Guadalupe Vélez Gutiérrez, que gracias por la investigación, y por compartirla, de nada contrario, don Jaciel Ponce, dice que, lo trágico es que un año después, los franceses nos vencieron, claro, no es lo que comentaba hace un momento, al año siguiente, regresaron a Puebla, y nos derrotaron, si lo importante, como dije yo, es que el 5 de mayo, es una victoria militar, pasajera, así fui claro, exactamente, lo importante es otra cosa, es, el efecto, de dignidad, que nos va a traer, porque, escuchen amigos, a partir del 5 de mayo, se empieza a gestar, lo que podemos llamar, la identidad nacional, antes, en la guerra de 1847, contra el invasor norteamericano, recuerden, que nos peleamos, entre nosotros mismos, y ahora, las cosas, fueron un poco diferentes, o mucho muy diferentes, y, finalmente, la agresión, de Francia, no pasó, desapercibida, para nuestros compatriotas, también, bueno, ahorita, le doy los siguientes mensajes, para no, para no detenerme, déjenme decirles, que el joven general, Ignacio Zaragoza, de 33 años de edad, en el mes de enero, de 1862, cuando recibe, la encomienda, del presidente Juárez, para ponerse al frente, y comandar, el novísimo ejército de oriente, que no existía, había que crearlo, a partir de los pocos soldados, que existían en México, en ese momento, a partir, fundamentalmente, del reclutamiento forzado, de mucha gente, como nuestros, sacapastas, que son los que, les toca, la mayor parte, y la, la brega más dura, en esta batalla, pues, a este joven, que por una parte, le cae encima, esta responsabilidad, que acepta, porque tenía un sentido, del deber, y de la lealtad, enorme, al mismo tiempo, está pasando, una tribulación familiar, espantosa, porque su esposa, se enferma, entra en agonía, y finalmente, muere, doña Rafaela Padilla, Zaragoza, en este mismo mes, de enero, de 1862, e imaginen ustedes, el alma, el corazón, estrujado de Zaragoza, como estaría, cuando, por un lado, le acaban de echar encima, la responsabilidad, de defender a la patria, de enfrentarse, a los primeros soldados, del mundo, de tratar, de organizar, de la nada, un ejército, de ver, que hacía, por salvar a México, y al mismo tiempo, está con el dolor, a cuestas, de haber perdido, a su esposa, una joven, también, un poco menor que él, y, todavía, con un agravante más, tenía una niña, de dos años de edad, a la cual, pues, evidentemente, tendrá que dejar, con la abuela, con la mamá de él, para que la cuide, porque él tiene que salir, a ponerse al frente, del ejército, y él mismo, le dice al presidente Juárez, que no se cree capaz, de poder salir airoso, en esta misión, que le ha encomendado, y Juárez, que tenía, muchos defectos, y muchas virtudes, pero una de ellas, era, un don de gentes, de conocer a las personas, le dijo, general, tranquilícese, esté calmado, vaya usted, lo va usted a hacer muy bien, cuál estaba segurísimo, de la catadura moral, de Ignacio Zaragoza, quien, a pesar, de sentirse, seguramente, como hoy decimos, deprimido, por los problemas personales, que traía, pues aceptó, tomó el mando, se fue, y organizó, al ejército de oriente, lo creó, de la nada, le dio vida, reclutó soldados, trajo los que ya existían, los armó, les dio herramientas, les dio de comer, no les pudo pagar, pero bueno, trató de uniformarlos, a los que pudo, a la mayormente, a la mayor parte de ellos, aceptó, por ejemplo, la ayuda, permitida ya, por el presidente Juárez, de antiguos oficiales, y militares conservadores, como el general, Miguel Negrete, que se va a incorporar, directamente a las filas, con su mismo grado conservador, que tenía antes, para ayudarle directamente, al general Zaragoza, en cambio, se va a enterrar, de que por ahí, otro general conservador, andaba, asusando a la gente, para apoyar a la intervención, al general Robles Pezuela, lo captura, y lo fusila, es decir, tampoco Zaragoza, se andaba con rodeos, admite a los acapuazas, a los cuales recluta, repito, los arma, impone préstamos forzos, por donde quiera que pasa, y finalmente, tiene seis, siete mil soldados, listos, para enfrentar al enemigo, creados, desde febrero, marzo, y abril, en tres meses, pudo constituir, un ejército, inexperto, que no había, combatido nunca, en su mayoría, de los soldados, y para colmo, una desgracia, viene todavía, a poner las cosas, en peores condiciones, fíjense que en el ejército, las unidades, que estaban ya, formadas, que él pudo recoger, estaban las dos brigadas, de infantería, de Oaxaca, una de ellas, al mando del general, Ignacio Mejía, y la segunda, al mando del general, Porfirio Díaz, en el acercamiento, estratégico, hacia la ciudad de Puebla, a la primera brigada, le asignaron, como cuartel, San Andrés, Chalchico Mula, hoy, Ciudad Cerdán, allá en Puebla, y allí, se fue a estacionar, a alojar, esta brigada, en este tipo, de marchas, que los ejércitos, mexicanos, acostumbraban, donde van los soldados, caminando, y atrás de ellos, en un verdadero tropel, van muchísimas soldaderas, las madres de los soldados, las esposas de los soldados, las concubinas de los soldados, las hijas de los soldados, va toda la familia, van las mujeres atrás, porque en cuando hagan alto, y hagan un campamento, las mujeres, luego, luego, se aprestan, se acercan, hacen de comer, de cocinar, de cenar, o recogen a los heridos, después de la batalla, los vendan, los curan, o los sepultan, ellas son las sepultueras, de los ejércitos, y en esta ocasión, pues así sucedió, porque el, esta brigada de Oaxaca, en San Andrés Chalchicumula, se va a alojar, en un gran edificio antiguo, creo que era un convento, y mientras, los soldados, se están acuartelando, las mujeres en el patio, comienzan, a extraer, de por ahí, de sus bagajes, los anafres, el carbón, encienden, las pequeñas hogueras, y, de pronto, una chispa, de uno de estos anafres, brota, cae, en una pólvora, que estaba por ahí tirada, que se expande, llega hasta el depósito, donde estaban las municiones, y hay una explosión, pavorosa, que va a ocasionar, la muerte, de mil, sesenta, soldados, mil, sesenta, uno, cero, sesenta, soldados, oaxaqueños, que van a morir, verdaderamente, carbonizados, destrozados, aplastados, al derrumbarse, este edificio, que explotó, repito, por una, por una, un accidente, verdaderamente, tonto, por culpa, de nadie, o de todos, porque finalmente, no se tenía ningún cuidado, en aquel tiempo, esto va a ser terrible, porque, Zaragoza va a perder, así, mil hombres, que eran tan necesarios, sobre todo, que los oaxaqueños, eran ya veteranos, va a tener que reunir, sus tropas, en la ciudad de Puebla, con un plan, verdaderamente, básico, él, le ofreció, al presidente Juárez, que es su misión, y así la entendía, no era derrotar a los franceses, amigos, era contenerlos, detenerlos, era tan evidente la emergencia, que Zaragoza entendía, que su misión, era reclutar un ejército, rápidamente, para ponerlo, como primer muro de contención, a los franceses, para que detuvieran su avance, mientras el presidente Juárez, tenía tiempo, de organizar, un ejército más completo, más formal, más poderoso, con el cual, hacer la guerra, si, en efecto, esa era la idea de Zaragoza, pero resulta ser, que para Juárez, fue imposible, formar otro ejército más, y todas, sus esperanzas, estaban, de veras, confiadas, a Zaragoza, al año siguiente, si se podrá, pero esta primera vez, la única, alternativa, de defensa, era el ejército, oriente, al mando de Zaragoza, que así lo entendía, y así sabía, aunque él pensaba, que quizás, lo mucho que podía hacer, lo más que podría lograr, era contener, a los franceses, detener, a los franceses, así se lo explicó, él mismo, a su estado mayor, a los generales, Porfirio Díaz, y demás, que lo acompañaban, pero de esto, platicamos en un momento más, a la batalla, del 5 de mayo, gracias, a Blat Zered, que me ha escrito, también muy amable, don Alberto Flores, también, que es un gran tema, Blat Zered me dice, que si, así son los congresos, pues sí, así son, don Raúl Rivero, alcalde, muchísimas gracias, don Orlando López, como volvió a escribir, mi querido amigo y alumno, Felipe Alamilla, también, muchas gracias, Felipe, te lo aprecio enormemente, y también, por supuesto, le quiero agradecer, pues a las demás personas, que me han hecho, el favor enorme, de comunicarse conmigo, a través de internet, como don Jaciel Ponce, me lo escribió también ya, don Gerardo Guadarrama, don Jesús Medina, también, le agradezco muchísimo, que, sus comentarios, se lo aprecio enormemente, no, no lo digo completamente, porque, déjenme avanzar mejor, para poder terminar con, con calma, es algo bien importante, lo que sucedió en Puebla, porque, el general Zaragoza, repito, como decía hace un momento, su plan de combate, era únicamente, la, la detención, la contención, de los franceses, y así se lo comunicó, a su estado mayor, a los principales, oficiales, que estaban a su lado, como Porfirio Díaz, como Felipe Berrio Zábal, como el general La Madrid, como el general Ignacio Mejía, muchos otros más, incluyendo los coroneles, como Mariano Escobedo, que había traído, soldados de San Luis Potosí, en fin, había un entusiasmo, moderado, un tanto, cuanto, desolador, porque sabían, que al día siguiente, ya, ese día 4 de mayo, se enfrentarían, con los franceses, que se encontraban, ya, en el poblado de Amozoc, muy cerquita, de Puebla, quizás, buena parte, del éxito mexicano, en esa ocasión, se debió, en buena medida, y hay que reconocerlo así, a la torpeza francesa, porque, fíjense, a los franceses, les pasó lo que le pasa, a mucha gente, que son soberbios, vanidosos, altaneros, de veras, el general Lorenzés, que venía al frente de ellos, se sentía, verdaderamente, superior a los mexicanos, y tuvo, la desvergüenza, de así decirlo, públicamente, a su emperador, a Napoleón III, en una carta, que le escribió, justamente, en esos días, en la que, dijo estas palabras, tenemos, sobre los mexicanos, tal superioridad, de raza, y de moral, que a la cabeza, de vuestros, seis mil soldados, ya soy, el amo, de México, imagínense, nada más, la grandilocuencia, vanidosa, y soberbia, de este hombre, que se sentía, pues, muy superior, los propios, generales, conservadores, que venían con él, los que estaban, apoyando la intervención, como, el general, Juan Nepomuceno Almonte, el hijo, de José María Morelos, y Pavón, le habían recomendado, que para entrar a Puebla, era mejor atacar, por algún lugar, distinto, a donde estaban, enclavados, en unas alturas, los fuertes, de Loreto, y de Guadalupe, que todos, hemos oído hablar de ellos, ahí se había, fortificado, el ejército mexicano, ahí tenía establecido, su cuartel general, Ignacio Zaragoza, ahí estaban, desplegadas, las trincheras, y las tropas, quedarían frente, a la invasión, y en cambio, Lorenzés, en lugar, de seguir el consejo, decidió, atacar de frente, los fuertes, de Loreto, y de Guadalupe, esto fue, una tontería, mayúscula, su soberbia, fue, verdaderamente, inaudita, porque, además, de necio, era tonto, ese día, 5 de mayo, cuando amaneció, llegaron sus tropas, a la garita de Amozoc, cerquita de Puebla, a unos 5 o 6 kilómetros, de distancia, a los fuertes de Loreto, y de Guadalupe, más o menos, para que se ubiquen, donde está la actual, caseta de cobro, la primera, saliendo de Puebla, hacia, hacia Veracruz, la de Amozoc, y fíjense, la torpeza mayúscula, de este hombre, soberbio, y vanidoso, que según él, para darle una lección, a los mexicanos, dispuso, que sus cañones, se instalaran allí, y que comenzaran, a bombardear, los fuertes de Loreto, y de Guadalupe, se equivocó, por completo, los tiros, no llegaban, los cañones, estaban diseñados, para, tener un alcance, de 3 kilómetros, máximo, y la distancia, que había, en el sitio, donde estaban instalados, y los fuertes, eran de casi 6, es decir, a qué general, se le ocurre, no tomar en cuenta, las distancias, porque a qué general, se le ocurre, no mandar primero, inspeccionar el campo, y tomar las medidas, adecuadas, para saber, dónde deben colocarse, los cañones, y cuánto es, la distancia, que hay, entre el objetivo, y el lugar, donde se encuentran, bueno, el hombre, el hombre, decidió solito, hacer el ridículo, cuando se dio cuenta, de la tontería, que había hecho, cometió, la segunda torpeza, desde el mismo sitio, desde la garita de Amozoc, ordenó a sus tropas, a los famosos suavos, a los cazadores de África, a la infantería de línea, en fin, a todas estas tropas, que traían, colgando en el pecho, las medallas, de las grandes batallas, de Sebastopol, de Magenta, de Solferino, veteranos curtidos, en el arte de la guerra, fíjense nada más, una vez, desquiciado, ya por su fracaso, artillero, por no haber tomado, la previsión, de no haber, de no haber ordenado, la distancia correcta, ordenó, que las tropas, de infantería, fíjense amigos, se lanzaran, como el orden, como el dijo, a paso gimnástico, es decir, a paso veloz, hacia los fuertes, tuvieron que correr, con todo y armamento, y con mochilas en la espalda, casi seis kilómetros, sin fijarse, si en el camino, había obstáculos, si había declives, si había pendientes, si había barrancas, y sin fijarse, también, que los fuertes, de Loreto, y de Guadalupe, están construidos, en lo alto, de un par de cerros, cuando los soldados, franceses, llegaron, a las trincheras, mexicanas, en efecto, y estaban, agotados, exhaustos, y, por supuesto, sin fuerza alguna, para arremeter, en contra de los mexicanos, que, por su parte, los esperaban, tranquilamente, claro, con una, diferencia enorme, sin armas, porque la primera línea, de batalla, son, los sacapuastas, que traían, únicamente, machetes, y, los franceses, traían, muy cansados, muy cansados, pero traían, fusiles, chassepot, nuevecitos, pero bueno, estas son las torpezas, francesas, que en mucho, explican, la victoria mexicana, pero hay algo, más importante, todavía, a mi juicio, y es lo que sucedió, aquella madrugada, del día 5 de mayo, de 1862, en los patios, del fuerte de Guadalupe, donde el general, Ignacio Zaragoza, había instalado, su cuartel general, y que a mi, en lo particular, cada vez que lo platico, cada vez que recuerdo, cada vez que repito, lo que pasó esa mañana, a mi se me llena de emoción, el corazón, porque es quizás, más la torpeza francesa, la fuente primigenia, del gran milagro mexicano, de aquel día, el general Zaragoza, muy temprano, cuando apenas amanecía, mandó reunir, a todas las tropas, que se encontraban allí, y decidió, dirigirles la palabra, a viva voz, gritando literalmente, porque recuerden, que no hay micrófonos, en aquel tiempo, y entonces, comienza a darles, una locución, que a mi, en lo particular, todavía, cada vez que la leo, se me estremece el alma, porque, en ese momento, quizás el hombre, estaba transfigurado, recuerden, apenas hace unos meses, le dieron este mando, importantísimo, de comandar el ejército, que va a defender a México, apenas hace unos meses, murió su esposa, apenas hace unos meses, dejó a su niñita, de dos años, en los brazos, de su propia madre, porque tenía que abandonarla, en dos meses, pudo construir un ejército, pudo armarlo, pudo municionarlo, y estaba frente, a los mejores soldados, del mundo, y entonces, este hombre, de 33 años, que va a morir, muy próximamente, en septiembre, de ese mismo año, les dice, a sus soldados, frases, que yo no sé, de dónde, se inspiraron, de su propio corazón, soldados, les dijo, os vais a enfrentar, a los mejores soldados, del mundo, pero ustedes, son los mejores, hijos de México, vean vuestras frentes, la señal, de la victoria, que podía ver, en las frentes, de estos pobres, que estaban allí, cuál señal, de la victoria, solamente la que su, de verdad, su enorme fe, le permitió hacerlo, hay unos momentos, espectaculares, en esa misma batalla, la primera, cuando el primer ataque, suavo, asalta las trincheras, y ahí se encuentra, los sacapuestas, con el general, Miguel Negrete, que de pronto, saca su espada, y les grita a sus soldados, estos hombres, que estaban allí, forzados, en el nombre de Dios, arriba a nosotros, y derrotaron, a los franceses, y también sabemos, que en esa misma fecha, se inaugura, el servicio telegráfico, en México, precisamente, con una línea, que se instaló, justamente, en el fuerte de Guadalupe, y que corría, a través de un hilo, hasta la Ciudad de México, hasta exactamente, el Palacio de Minería, donde se instaló, la oficina telegráfica, y ahí, gracias a eso, el gobierno mexicano, y en general, toda la población, de la Ciudad de México, podía seguir, casi, casi al instante, los sucesos, los informes, que iban llegando de Puebla, con el, tacataca, tiquitiqui, tacataca, tacataca, en clave morse, que eran inmediatamente, traducidos, y así se podía, o no, pues, comunicar, y entender, directamente, lo que estaba sucediendo, en Puebla, recuerden amigos, que al finalizar la batalla, cuando ya los mexicanos, habían vencido, el general, Salagosa, emitió, el último, de sus telegramas, el que iba ya, dirigido, hacia el presidente Juárez, y hacia el ministro de la guerra, en donde, le contó, que habían sido, tres los ataques, que en todos ellos, habían sido rechazados, una frase muy bonita, que dicen sus telegramas, los franceses, combaten muy bien, pero los mexicanos, matan mejor, así se lo dijo, al presidente Juárez, y al final, el último telegrama, ya en la tarde, cuando la batalla, había cesado, cuando ya estaban retirando, los franceses, todos recordamos, que son palabras, que verdaderamente, nos llenan de orgullo, cuando lo escribe, señor presidente, las armas nacionales, se han cubierto, de gloria, y así fue, es una victoria, pues, para la dignidad, de México, gracias, amigas y amigos, le aprecio mucho, a Daniela García, como siempre, en la producción, y a todos ustedes, los espero aquí, la semana que entra ya, con un tema, en este programa, la historia que quiero vivir, que seguimos transmitiendo, en vivo afortunadamente, y aquí estoy, a sus órdenes, agradeciéndoles, su apoyo y presencia, hasta pronto.